¡No, pues yo he ganado! Ya, buenísimo. Ahora ya. ¿Qué hará un escudo? ¿Qué hará un escudo? Yo, yo, yo. Ya pues, ya pues, carajo escudo. Creo que hoy día no va a haber nada. Ya a ver. ¡Cara! ¡Ya consigo ya! ¿Qué? ¿Por qué estamos en monitor? Pero estamos al aire. Pero si faltan 15 minutos para que empiece el programa, ¿estamos al aire? Pero, pero faltan 15 minutos para que comience el programa. ¿Se acuerdan que nos han dicho ayer que el programa comenzaba 15 minutos antes? ¡Ay, porque no sé qué hoy! ¡Hola! 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 ¿Qué? Realmente es una vergüenza aquí que nos podemos improvisar ante las cosas. ¿Qué les pasa a ustedes? ¡Pónganlo a los dos libros! Estamos aquí ya. ¡Ay, cerditos! ¡Cerditos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Sí! ¡Bien! ¡Eso! ¡Nuestro albañil! ¡El comediante plomero! ¡Eso! ¡Es un chistecito! ¡Mi comediante plomero! ¡¿Está empezando? ¡Sí, sí! ¡Hermanito! ¡Buenos días! ¿Cómo están? ¡Buenas noches! ¡Yo estoy aquí en vivo! ¡Hola! Y voy a hacer unos chistecitos a ver este... ...había una vez... ...truz... ...otra que voy a decirte de ver... ...de una vez, de los truz... ...de otro, otro... ¡Póngale ganas! ¡Posa ver! ¡Pame! 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 ¿Cuál es la colonia de Superman? ¡Pame la... ¿Qué? ¡Pónle ganas! ¡Pues estamos a ver! Ah, sí. ¿Cuál? ¡Ah, sí! ¿Cuál? El superfume. ¡Oh, hasta aquí lo vende Superman Super! ¡Leo, a ver! ¿Con qué hace su jugo Batman? ¿Con qué hace su jugo Batman? No sé. ¿Con qué hace su jugo? Eso, eso, eso. ¿Con qué? Es como si fuera Doña Luisa. ¿Con qué? No sé, o sea, con su pati, Dora. ¡O sea, qué chico, o sea, se mueve del pati, Dora, su composición! ¿Cuál es el colmo de José Feliciano, Héctor? ¿Qué cosa? ¿Cuál es el colmo de José Feliciano? Cantar con Steve Gonder, mientras José Feliciano es así, Steve Gonder es así. ¿Por qué? No se choca. No. No seas cruel, hermano. A ver, no, su, 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 el colmo es de que viva en un edificio, en el noveno B, en la Casimiro Corrales, en Miraflores. No ve, no ve, en la Casimiro, no ve, pero es Miraflores. Se choca. Hay que, a ver, ya, yo soy solo plomero. Hay que plantear algunos suelos. ¿Digo qué? Yo soy el plomero. Sí, soy el que va, el que limpia todo. ¿Por qué me hacen hacer chistes? Ni que fuera el David Santaya, tía. David Santaya, véalo en Mi Socio 2.0 en todos los cines del país. Oye, ¿qué te pasa? ¿Qué no tienes que promocionar aquí? ¿Qué piensas? ¿Qué? Va a venir de comercial. Sí, además es que no hay que comer. No sabes, con el gato ya estaba aquí, hechos en la cobertura. Sí, le han hecho eso. Ya. A la ley le igual casi le hacen. Bueno, lo importante es que aquí no está pasando nada ilegal. Sí, nosotros estamos usando dinero falso, sí. No, mira tus billetes, mira tus billetes. Mira, ni siquiera tienen brillo. ¿Qué dijiste? Que no tienen brillo los billetes. El brillo, el brillo. Véalo en Mi Socio 2.0 en todos los cines del país. Oye, ¿qué te pasa, hermano? Controlate, pues, a todos ellos van a comer chistes. No ves chistes. ¿Qué le pasa? ¿A qué le vamos a decir la verdad? Lo que pasa es que se cree en el derecho de hacer estas cosas, pues, porque es el amiguito verdadero. No, a ver, espera, yo tengo que decir aquí una cosa. ¿Qué? Yo quiero sincerarme con el público. Sí, debemos decir que sí. Hemos comenzado antes y eso nos ha agarrado por sorpresa. ¿Sorpresa? Sí. Como las que se llevaron los espectadores que fueron a ver Mi Socio 2.0. Ay, no mames ya. Corremos el video. Vamos. 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 Estamos muy contentos por ese recibimiento y tanto de la gente. Y la forma de reedicción para todos ustedes es una sorpresa. Ok. Es difícil que no se les pierda. Y vamos a recibir el evento contra el mundo de los socios. ¡Vamos a estar allá! ¡Romanel Vidalgo! ¡Legardo Suárez! ¡Un beso! ¡Adelante, por favor! ¡Fuerden un beso para ellos! ¡Fuerden un beso! 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 ¿Quién es el socio del Hans Carlsson? ¿Quién es el socio? ¿Socio, dijiste? ¡No! ¡No, no, no! ¡Contrólate, hermano! ¡Contrólate, tú puedes, hermano! ¡Por favor! ¡Mi socio! ¡No! ¡En todos los cines del país! ¡En todos los cines de Bolivia! ¡Gracias! ¡Milus de 2.0! ¡Ya estamos en cartelera! ¡Bien! Por favor, Cecilia Montero, ¡le ruedas a la carita! ¡No me toques a la carita! ¡No me toques a la carita! ¡No me toques a todo lo que estamos viviendo acá! ¡Y si come, llamo, lo meteremos! ¡Ya, por favor! ¡Qué horror! ¡Atentos! ¡Tres, dos, uno, al aire! ¡Bienvenidos a todos! ¡Esto es mi... ¡Digo, esto es... ¡Aquí, en vivo! ¡Y a mi plazo! ¿Qué tal, cómo están? ¡Buenas noches! Bienvenidos, arrancamos de inmediato con la información. ¿Cómo estás, Leo? ¡Héctor, cómo estás! ¡Gusto, como siempre, en saludarte! Hoy tenemos que hablar del caso que sucedió... ...y que más bien estremeció a la gente. El caso de este hombre que rojó a su hija desde un segundo piso. Te cuento, Héctor, que tenemos un reportaje especial, una nota que nos va a contar un poco qué fue lo que ocurrió. ¡Vamos! Pero enseguida, nada más, estaremos conversando, porque de forma exclusiva, uno de los familiares de este hombre ya está en nuestros estudios. Y la había visto con un hombre hablando afuera. Mire, mi mamá siempre ha estado en contra de esa relación. Proceder a la aprehensión de dos personas quienes serían cómplices. A la uva le ha botado y él también se había cortado y se lanzó y cayó. Es de esta manera como llevó a cabo su audiencia de medidas cautelares Fernando, el padre que lanzó a su hija de un segundo piso, herido y desde una camilla escuchó la determinación del juez. Donde se ha determinado la detención preventiva del principal sindicado en el penal de Chonchocoro, luego de los elementos que ha presentado el Ministerio Público, el juez tercero de instrucción anticorrupción ha determinado la detención preventiva del mismo. Apenas concluyó la audiencia que fue virtual efectivos de la policía ingresaron a la sala para actuar de esta manera. La madre del imputado también fue aprendida en grado de complicidad, lo que sorprendió a toda la familia del acusado. Mire, mi mamá siempre ha estado en contra de esa relación, mi mamá era la que siempre iba a interferir, siempre le daba el apoyo incluso a ella, la defendía y yo pienso que su hermano tiene dinero, deben estar metiendo por todos lados, son ellos ocho hermanos y están metiendo por todos lados y esa no es la solución. Ellos saben cómo es su hermana, ellos saben cómo es su familia y esto ya es lamentable, totalmente lamentable. ¿La mamá tenía alguna participación en esto? No, mi mamá no sabía absolutamente nada, mi mamá no sabía, nadie sabía nada la decisión que él ha tomado. La mamá, ¿por qué? Porque la víctima le ha llamado a la señora y le ha referido que el principal sindicado está en su departamento y estaba con un arma de pulso cortante y amenazando con quitarle la vida a su niña. Y le ha referido que le llame para que lo calme, pero lo único que ella ha referido, déjale que esté ahí con su hija. Ha dejado que ocurra estos hechos. Pero también se procedió a prender a una tercera persona, se trataría de un taxista. Y en la Plaza Israel, la víctima le hizo señas al taxista, le dijo que le ayude porque estaba en peligro ella, pero él ha hecho caso omiso de eso, pero además le ha entregado un morral donde estaba el objeto contundente para justamente lesionar tanto a la víctima como a la niña. Era amigo del principal sindicado. Pero, ¿cuál es la versión de la mamá del acusado? Antes de ser aprendida, relató a Bolivisión lo siguiente. No hagas nada. No, mamá, no, no. No, es un poco de dinerito que tengo, te lo vas a llevar vos. Me dices no, le digo así. No, hijo, por favor, no hagas nada, no hagas nada, por favor, le digo así. Y una nomás a la mamá le lanza, y él se alanza. Mientras tanto, Fernando Barra continúa internado en emergencias del hospital de clínicas. Justamente se encuentra detrás de estas ventanas y estas paredes. Se conoce que en las siguientes horas podría ser dado de alta y trasladado al penal de Chucho Corón. Veamos que la niña vaya mejorando. El día de hoy en la mañana ya ha movido las manitos. Nosotros también estamos haciendo un seguimiento de cómo está el estado de salud. Ahora se espera la imputación de los dos últimos aprendidos. Se los acusa de complicidad de feminicidio e infanticidio en grado de tentativa. 21 horas con 56 minutos. Bania, buenas noches, ¿cómo estás? Hola Héctor, acá indignada por este caso que ha sacudido a todo el país. Hola Leonel. Ya estamos con invitados, ¿no es cierto? Arrancamos de inmediato. Queremos agradecer a quienes nos están acompañando ya en los estudios de la Red Bolivisión aquí en vivo. De inicio queremos agradecerle al señor Jorge Barra Pacheco, quien es el tío del acusado. Don Jorge, buenas noches, bienvenido. Enseguida vamos a conversar con usted. Y quienes también nos están acompañando en este contacto Zoom, a Donaldo Torres, director de los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional. Le agradecemos mucho, director, por acompañarnos. Bienvenido, buenas noches. Enseguida también estaremos conversando con usted. Y María Luisa Herrera, quien es la abogada de Julia Barra Pacheco, que también ya está en este contacto Zoom. Los tenemos a los tres para ahondar más en el caso, para seguir contextualizando qué dice parte y contraparte, qué hay de nuevo dentro de las investigaciones, mientras que reiteramos la persona que ha sido denunciada continúa internada en el Hospital de Clínicas en la área de emergencias. Don Jorge Barra, comenzamos con usted. ¿Qué es lo que usted sabe? ¿Qué es lo que usted conoce? ¿Puede retirarse si gusta el barbijo y quedarse con la mascarilla? Yo no vivía, porque mi hermana vivía aparte de ellos. Yo de un año y medio me estoy viendo con ellos, porque ella la había casado a mi sobrino dos años, y la chiquita tenía dos años. Entonces, como yo no necesito, ahora dicen, cuando tenía este lío, me participaron. Y siempre, el joven, mi sobrino, siempre peleaban con su esposa. La había casado, yo tampoco no he sido invitado, como yo también estaba viajando, y no estaba invitado. Ni lo conozco a su señor. Ahora, un año ha aparecido peleando, dicen. Ellos han peleado, cada vez discutían, dicen, mi sobrina me dice, mi sobrina Vanessa. Entonces, lo cual, yo le digo, lo voy a avisar a su mamá, lo voy a avisar a mis tíos. No le avísenle, porque nosotros somos correctos, y le íbamos a llamar la atención a mi hermana. Entonces, él le casó así, se ha casado así, tenían ella, la ha tenido. Más bien, en vez de votar a mi sobrina, la había votado a su mamá, mi hermana. Sí, puede bajarse un poco el barbijo, está con mascarilla, no se preocupe. ¿Qué dice con la mascarilla? ¿Qué dice con la mascarilla? El barbijo, si se lo puede sacar. Por favor, eso, muy bien, muy bien. Gracias, don Jorge. De ese motivo, yo no le he conocido, pero siempre andaban peleando, dicen, un año. Como el joven, el conjunto nácter de Buenos Aires, eran peruanos, han muerto toditos. Ahora los hijos han parecido, y él era cantante de ese conjunto. Entonces, por celo, dice que cada vez se empezaban a reñir, siempre andaban peleando, dicen. Entonces, esto, lo que ha pasado, la había visto, mi sobrino la había visto hablando con un joven afuera, en la puerta. Entonces, esa ha sido la rabia de él, que él habrá dicho a su mujer, y la mujer se había sacado el cuchillo del este, de la cocina, y la había apuñalado aquí, aquí en el brazo, dice. La apuñalada, entonces, por defecto, le había quitado el puñal, y la había agarrado con un cuchillo, y la había metido en el pie, dice, a su esposa. Y eso ha sido, dice. Entonces, metiéndolo, seguramente, David Grita, ha dicho, la guagua le ha agarrado, se la subió, de segundo piso lanzó. Una hora estaba, dice, colgado, con la guagua. Ya no podía aguantar, y así llegaron la policía, dice. Llegó la policía, a la guagua le ha botado, y él se lanzó también. Y ahí ha caído. Eso ha sido. Y el momento en el que, y el momento en el que su sobrino apuñala a su propia hija. Exacto, le había, le había apuñalado a la chiquita. Yo le dije, ¿qué culpa tiene la chiquita? Ella no tiene culpa, nada, entonces, no sé, ella, su mamá, tiene un gran error, estando hablando con hombres. ¿Qué le, qué sabría también, le habrá pescado mi sobrino a la, a la esposa? Entonces, esa sí es la causa. Pero de todos modos, así hubiese estado hablando, así hubiese sido infiel, así hubiese sido lo que sea, nada justifica un acto de violencia, ni que decir lo que hizo con la menor, con su hija, ¿no? Eso, no hay palabras en el diccionario, no existen, no se han inventado las palabras. Pero, él era, él era una persona violenta. Solía, era violento. Sí. Siempre lo ha sido. Era de, de meterse en peleas en la calle, de pelearse con la gente. Sí, la mujer, pero... No, él. ¿Su sobrino? La mujer, la había cortado más antes ya la cara. No, le pregunto, ¿cómo era su sobrino? Si era una persona violenta. No, 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 no. Era, más bien, era más cariñoso, tenía más suavito era ella. Él, más respetuoso. Más bien, mi sobrina, la vanicia, era un poquito altanera, tenía un bolso de mando ella. Pero mi sobrino no tenía. Era tranquilo, era. Muy bien. Queremos agradecer... Porque él estaba trabajando en el banco, sí. Ha trabajado, él pagaba, la mujer hacía, ella quería trabajar, le ha dicho, no trabajes, yo voy a estar trabajando. Ahí trabajaba y cada vez siempre peleaba. Y como mi sobrino le dije, lo voy a avisar a mis tíos, mamá, vos estás socapando a mi hermano. Ahora, en vez de votar a su hermano, la había votado a ella. Yo le dije, ¿cómo es mujer? Que puede pasar algo. Es mujer. Un baroncito no lo puede pasar, también puede pasar, ¿no? Pero la había votado y estaba en mi casa, le digo. Yo le dije, ¿por qué ha venido la chica? Le dije, ha pasado. No me han querido avisar. Bueno, entonces yo le he dicho por algo a venir. Entonces la había votado a su mamá, entonces él venía a copicarse ante mi hijo. Y mi hijo le ha decidido, tenía una semana y se ha ido también él. Porque su mamá la había votado, mi hermana la había votado a él. Muy bien. Es así. Queremos agradecer también a la fiscal del caso que ya está contactada con nosotros, a la doctora Verónica Miranda, con quien vamos a conversar en algunos instantes nada más. También está en el contacto Zoom. Seguimos conversando con usted. Reiteramos, quien nos está acompañando en estos momentos es el tío de quien en este momento es el principal acusado del caso. Ahora, se habló de una denuncia que su sobrino fue denunciado en algún momento por violencia, por parte de la esposa. ¿Usted sabe algo de esta denuncia? No, no, no. No sé nada. Pero siempre era agresivo, dice su señora. Yo no lo conozco, hasta ahorita no lo conozco. No lo conozco. La de chiquita en foto nomás me ha mostrado, no lo conozco tampoco. ¿Usted habló con ella en algún momento? No, ni hablé en nada. Ni lo conozco, ni el matrimonio no estaba, mi hermano tampoco no estaba. Pero el día que se ha casado a mi sobrina, a su hermana, la había votado a la hermanita. Y la mamá la había hecho casar a mi hermana, la había hecho casar toda así. Bien, permítanos un momento. A ver, fiscal, por favor. Hoy ha sido una audiencia, hoy se ha realizado la audiencia vía Zoom. ¿Qué dijo este hombre agresor? ¿Qué argumentó o se acogió al silencio, al derecho al silencio? Bueno, muy buenas noches. Efectivamente, el día de ayer se ha realizado todo un operativo, siendo que se ha tenido conocimiento de una acción directa donde se tenían dos víctimas. Una que era por el delito de tentativa de feminicidio. Es así que se habría presentado también la hijita de ella, quien estaría tipificado actualmente como tentativa de infaricidio. Ante este hecho, nosotros no podíamos separar el caso. Hemos asumido el caso por los dos delitos y hemos realizado todos los actos investigativos. Se ha mandado al médico juez, se delige el mismo acto pido a donde se encontraba primero, en primera instancia, se ha internado a la víctima, pero habría sido retirada por ciertas circunstancias. Posteriormente, ya ha sido valorada por el médico forense, que luego de la valoración ha establecido que la víctima tiene diez días de impedimento, pero no solo se valora eso, sino la intención que ha habido del sindicado de causarle una agresión física a la víctima. Es así también que no solamente ha atentado con la vida de ella, sino también con la vida de su ingeniería. Es por eso que se han realizado todos los actos investigativos, se le ha sido aprendido, ha sido cautelado el día de hoy, donde el juez ha determinado, luego de los elementos que ha presentado el Ministerio Público, la detención preventiva del mismo en el penal de Chonchocoro. Este trabajo ha sido coordinado tanto por la fiscal Liliana Choque como por la persona y también con personal de la FECCB y de Inteligencia, siendo que paralelamente a la que se estaba desarrollando la audiencia de medidas cautelares, también se estaba ejecutando lo que es el 226, en contra de dos personas que son consideradas cómplices. Asimismo, el día de hoy ya han sido los mismos aprendidos, se encuentran actualmente en celdas de la FECCB, y mañana se va a tomar la declaración como corresponde y también el Ministerio Público va a realizar la imputación y va a solicitar la detención preventiva de las ambas personas. ¿El señor Fernando dijo algo en esta audiencia o no? Él no ha referido nada, tampoco en su declaración, ha referido únicamente que se acoge al derecho de silencio, contrariamente a través de los medios se está difundiendo otros aspectos que no corresponden al caso. Él tenía el momento para prestar su declaración, decir su verdad y no lo ha hecho. Es por eso que él mismo se ha acogido al derecho de silencio. Bien, yo quisiera saber y preguntar a la fiscal con respecto también la investigación que se ha hecho sobre lo que ha sucedido, donde se tuvo una hora, una hora para accionar de alguna forma, para poner a un especialista psicólogo en la zona que pueda dialogar con esta persona, que la pueda convencer a través quizás de tácticas psicológicas, una persona que estudie y maneje estas situaciones de crisis. No ha habido esa persona. Una hora se tuvo. ¿Se está investigando eso también? También nosotros estamos investigando, puesto que la víctima ha referido que ha acudido en una primera instancia a pedir auxilio, pero que no le habrían dado el auxilio necesario. Es así que ha acudido a Cotauma y el policía de Cotauma ha corrido de manera inmediata al auxilio de esta víctima. Incluso el mismo ha hecho de negociador, le ha referido que deje que se carme, que se tranquilice. Incluso le ha referido que está dejando su arma, que no le va a pasar nada. Pero sin embargo, esta persona que ahora está imputada ha procedido a agredir. Entiendo, fiscal, disculpe que le interrumpa, fiscal, disculpe que le interrumpa. Puede haber puesto los mejores oficios este agente, pero no ha estudiado para manejar esta situación. Es una cosa que se estudia para manejar la crisis. Se estudia y ponen expertos que tienen licenciaturas en psicología que saben manejar y contener a una persona violenta. Por más de que yo le ponga la mejor de las ondas, no es lo mismo. Es un aspecto que tiene que ser desarrollado por las autoridades. Nosotros no podemos referir eso. Ellos son los que tienen que justamente capacitar a los que son estas personas psicólogos, negociadores que usted determina para que ellos justamente sean preparados. Y ante estas situaciones de crisis existen estas personas. Evidentemente no tenemos estas personas especialistas a nivel boliviano. Es un aspecto que se tiene que desarrollar todavía, pero a nivel Bolivia eso lo tienen que determinar las autoridades. Tiene toda la razón fiscal al respecto. Bueno, vamos a seguir conversando con otros invitados. También queremos agradecer la presencia del director de los Servicios Integrados de Justicia Plurinacional, Aldo Torres, a quien de verdad le agradecemos por su tiempo. En el caso suyo, las autoridades se harán cargo de defender a la persona que en ese momento se dice fue agredida por este sujeto. ¿Qué le dijo su defendida? Y bienvenido una vez más, director. Muchas buenas noches, evidentemente. El Ministerio de Justicia ha coordinado y se ha contactado con la familia para ser abogados de la misma y hemos participado en la audiencia que ha señalado la señora fiscal en la que, como ha tomado conocimiento, se ha dispuesto a la detención preventiva en el penal de Chancho Coro durante el tiempo que dura la investigación. Ahora, doctor, usted sabe que en estos momentos el acusado, el imputado, se encuentra internado en el hospital de clínicas, asegurando que no tiene los recursos económicos. ¿Cuánto tiempo más va a permanecer en el lugar? ¿Qué es lo que están solicitando para que sea trasladado de una vez por todas a un recinto penitenciario? El día de mañana se está presentando un memorial solicitando el requerimiento para que el régimen penitenciario nos pueda dar las condiciones de tener un espacio en el penal de Chancho Coro y pueda ser trasladado ya que él mismo no presenta, como ha señalado, heridas de gravedad. Esto en coordinación con el Ministerio Público. Bien, estamos también con la abogada de Julia Barra Pacheco. Entiendo que es la mamá de la persona que ha agredido a su exesposa y también a su propia hija. ¿Me confirma usted, por favor, abogada? Buenas noches. Buenas noches. Bienvenida. Abogada, a ver... Gracias. En determinado momento, la mujer agredida señaló de que su defendida no le prestó el auxilio necesario, que ella vía teléfono, vía WhatsApp, le pidió que ella pueda acudir al llamado justamente, ayudarla en esta situación, pero ella no le respondió. ¿Esto es cierto? Buenas noches. Miren, lo siguiente. Claramente se tiene de la declaración informativa de la víctima que hace referencia a que mi defendida no habría acudido ni al auxilio de la ahora víctima. Sin embargo, me remito a que ella ha recibido efectivamente la llamada, inmediatamente ha acudido al domicilio donde estaban sucediendo los hechos. Es así que ya encontrándose en el lugar de los hechos, le ha pedido, le ha suplicado a su hijo que por favor no realice esos actos y que también de rodillas la misma señora refiere de que le ha solicitado que por favor no realice esos actos ilícitos. Pero eso ha sido una vez que ya habían sucedido los hechos en contra de la víctima, no ha sido antes eso. Bien, me quedó una duda por lo que relató acá el tío, justamente del agresor. Él señala, de acuerdo a las versiones que han conocido, que quien agredió en primera instancia es la víctima. Esto fiscal, ¿cómo se entiende, por favor? Bueno, nosotros contamos con un video y también tenemos un informe del primer oficial que ha intervenido. Él mismo refiere claramente que en ningún momento estaba lesionado el sindical. Es más, ha referido claramente en su informe que le ha ofrecido que se va a retirar, que se calme, pero sin embargo, cuando le ha referido que se retira a nuestra habitación, él ha procedido a agredir a la menor y él se ha autolesionado, ha lanzado a la niña, se ha autolesionado y posteriormente él mismo se ha lanzado. Pero además existe ese informe, el video, y también existen las declaraciones tanto de la víctima que refieren todos los hechos. Fiscal, se habla de que en algún momento este sujeto habría sido denunciado por parte de la víctima. ¿Existe esa denuncia? La denuncia existe, el Ministerio Público ya habría emitido una resolución de acusación, es decir, que estaba únicamente a la espera de señalamiento de audiencia de juicio. Como era su herido, únicamente este aspecto ya corresponde al órgano judicial, no corresponde al Ministerio. Bien, vamos a continuar hablando un poquito con el tío. Cuando usted ve las imágenes que han circulado, en mi opinión y de la opinión de Bania y de Héctor, inescrupulosamente han circulado algunas imágenes incluso sin edición. Cuando usted ve eso, ¿qué siente? Lo que quiero debe de leer lo correcto. Lo que porque a veces cometen los abogados, hacen cosas barbaridades. Yo tengo un asunto que tengo, casi 43, un juicio que cuando yo viajé a Brasil, a San Pablo, cuando me han chicaneado, 43 años no salgo de la paz. Tengo que estar aquí con el juicio atendiendo, porque le había dado a un amigo que llegó de Suez. ¿Pero qué opina de lo que le estoy preguntando, señor? Sí, no, está mal la doctora. Porque tiene que ser lo correcto. ¿Quién es el culpable? La mujer. La mujer, como mi sobrino, llegó en la puerta, está hablando con otro hombre, dice. Ah, y eso justifica que lance a la niña de la ventana. Claro. Entonces, de esa palabra le ha dicho a su mujer, y la mujer se ha subido arriba, entonces había sacado el cuchillo y la apuñaló más antes a mi sobrino. Pero que tiene que ver la hija, la hija de él, que tiene que ver. Entonces, él, por repente, le ha quitado el cuchillo y le ha metido en la piel. Señor, permítame, pero hay imágenes y declaraciones que descartan lo que usted está diciendo. Señor, su sobrino agredió a su pareja, la apuñaló, apuñaló a su hija y la lanzó por la ventana. ¿Esto no es suficiente para entender el mal accionar de su familiar? Sí, es lo correcto. Dice que a la guaguita, ¿qué culpa tiene la vez cortada? Y a la mujer también, señor. Exacto. Por eso, ¿qué le habrá dicho? Por eso la mujer a venir a apuñalar antes a mi sobrino. De mi sobrino, pues, le ha quitado el cuchillo y le ha metido un apuñalado. No, perdón, Jorge, permítame. No, Jorge, ¿usted está consciente de la situación actual de la hospitalización de la que sería su sobrina nieta, de la hija de su sobrino? Sí. ¿Usted sabe que se está debatiendo entre la vida y la muerte? ¿Que la pequeñita está en terapia intensiva? Sí, la guaguita, sí. Sí. Sí, está en terapia intensiva. ¿Quién tiene la responsabilidad por lo que le ha pasado a la niña? Ahora es la responsabilidad a tener la culpa de la mujer, porque la mujer, porque había estado hablando con nosotros. ¿Quién ha lanzado a la niña por la ventana? Él es mi sobrino. Su sobrino. Muy bien, partamos por eso. Una hora dice que estaba colgada, agarrada a la guagua. ¿Qué iba a ser la culpa? Entonces, una hora, y llegó la policía, dice, y a la guagua, llegan la policía, la ha botado y él también se había cortado. ¡Tac, se arrojó! Muy bien, la lanza la niña por la ventana. ¿Qué? ¿Por qué lanzarla? ¿Por qué hacer eso? ¿Cómo va? ¿Usted le ha preguntado a su sobrino? Sí. No, 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 no le he hablado. No le he hablado. Yo estoy llegando ayer. Me han sorprendido esto. Bien, señor, discúlpeme, pero no podemos justificar este tipo de actos. No, para nada. Por el simple hecho de que su expareja, porque era expareja, esté hablando con quien, con cualquier persona. Ni siquiera a su pareja, eso es muy... Sí, 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 es realmente indignante lo que ha sucedido y lo que están escuchando. Claro, ni mi sobrina, a su hermanita tampoco. Yo le digo una cosa, como usted es nuestro invitado en el set, nosotros tenemos que ser respetuosos con usted, porque es nuestro deber periodístico ser respetuosos, pero ser respetuosos bajo ningún aspecto significa ser pusilánimes y decir enfáticamente que es un horror lo que hizo su sobrino, inexcusable, imperdonable y solamente Dios puede perdonar o no accionar así. Le preguntamos... Por más de que sea nuestro invitado. Donaldo Torres. Exacto. ¿Qué opina al respecto el director del ciclo de las declaraciones del tío en este momento? Como ha señalado el tío, desconoce mucho de los elementos y al parecer en su declaración él mismo presenta contradicciones de algunos supuestos comentarios que le habrían facilitado. La investigación realizada por el Ministerio Público y por la Policía en este momento, le han dado esos elementos que ha señalado la doctora fiscal Verónica Miranda, los hechos no se justifican desde ningún medio, sin embargo también es bueno informar que al existir un anterior hecho, esto puede ser accionado en otras medidas como ser operar el tema de la dirección de protección de víctimas y testigos. Cuando existan suficientes elementos para presumir que el sindicado, el imputado de un hecho no va a cumplir con las medidas de protección. Entonces es bueno informar que el Ministerio de Justicia a través del ciclo como brazo operativo no solamente atiende este tipo de casos, sino todo tipo de violencia y buscamos accionar conjuntamente con el Ministerio Público y la Policía lo que decía la doctora, la celeridad jurídica. De que los procesos se lleven adelante lo más antes posible, conforme a derecho, conforme a la norma. Consiguientemente es importante señalar lo que ustedes han querido entrevistar. Creo que el ciudadano, el tío, está un poco confundido y está y desconoce la realidad de los elementos porque no ha tenido un contacto evidente con el imputado. Hizo la aclaración que llegó recientemente y es por eso que obviamente estamos tratando de conocer si es que tuvo alguna conversación o no con su sobrino, pero entendemos cuál es la situación. Les pedimos por favor a nuestros invitados que nos acuerden unos instantes porque tenemos a nuestro periodista Fernando Cortés que ya está en instalaciones policiales para comentarnos un poco más al respecto de este hecho. Adelante por favor Fernando, ¿en qué instalación te encuentras? ¿Qué tal amigos de todo el país? Muy buenas noches, Héctor. Nos encontramos en la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia. Justamente estamos en puertas de lo que son las celdas de esta dependencia policial. Aproximadamente a las 6.30 de la tarde ha sido trasladada hasta acá la mamá del acusado, ¿no? La señora quien ha sido trasladada en calidad de supuesta cómplice, supuestamente ella habría conocido sobre esta pelea y no habría dado parte a los efectivos policiales. Bueno, acá también se encuentra el taxista quien habría sido el amigo, eso es lo que nos han indicado, de esta persona que está, que bueno, ya ha sido y que va a ser enviada a la cárcel de Chonchocoro. Y este taxista habría sido quien habría estudiado a la víctima y le avisó a él donde vivía también, él habría sido quien ha brindado el arma consoportante, bueno, para que se dé toda esta pelea. Así es que bueno, nosotros estamos acá en la espera de alguna situación, de momento suponemos que ellos van a pasar la noche acá en celdas de la Fex, Héctor. Nos mantenemos con tus imágenes y a propósito a la fiscal del caso, mientras esto se ve investigando, ¿cuántas personas en su totalidad van a ser convocadas a declarar? ¿Ya tienen algún número en específico, doctora? Bueno, en primera instancia vamos a concluir primero con estos cómplices, vamos a tomar la declaración mañana a primera hora, junto a la doctora Liliana Choque. Asimismo, vamos a realizar la imputación que corresponde, el Ministerio Público va a solicitar la detención preventiva. De acuerdo a la declaración que vayan a brindar estas personas, vamos a ver todavía la posibilidad de tomar la declaración a una otra persona. Sin embargo, como todavía está en investigación, no quisiera interprender dicha investigación, esos son los elementos que podríamos brindar. Muy bien, doctora Miranda. Se comprende, sí, que hay ciertos elementos que tal vez acá el familiar del acusado no tiene conocimiento de los mismos, de cómo han sucedido los hechos. Pero naturalizar la violencia, echarle la culpa a la víctima, eso está por demás. Tenemos algunos comentarios antes de ir con la abogada, por favor, si podemos mostrar también lo que dice la gente ante este caso. Que ha sacudido a todo un país, dice, por suerte hay evidencias, la niña no tiene la culpa, ese padre que se pudo en la cárcel 30 años, dice. ¡Qué vergüenza ese tío! ¿Cómo va a justificar lo injustificable? Nos escribe Edgar Rodríguez. Hay más comentarios de la población, Lore Gutiérrez que dice, nada justifica lo que hizo el agresor, pero una madre daría la vida por un hijo. ¿La señora salió a pedir ayuda? No entiendo, dice Lore Gutiérrez. Se merece muchos años de cárcel, señala María. Ahí está, Mati. Vamos a seguir viendo. Debería darle el teléfono, dice la mujer, para evitar que ocasione esto. ¡Qué mala mamá realmente! ¡Oh, Dios mío! Rosario Villazón dice, pena de muerte para este animal, con mucho respeto hacia los animales, dice Rosario. Que la gente está molesta y está expresando, ¿no? Su opinión. No hay excusa, pena de muerte para este loco, dice la gente. Abogada, ¿qué dice su defendida ante todas las acusaciones que han surgido? Por favor. Bueno, en la entrevista que tuve con mi defendida, la misma me refiere que efectivamente habría recibido una llamada en la noche. O bueno, la mamá le habría llamado a la hora imputado, detenido preventivo, indicándole o preguntándole dónde se encontraba. Él mismo le había referido de que se encontraba con unos amigos y lógicamente la mamá ha creído en la palabra del hijo. Posteriormente a eso recibe una llamada en la madrugada, me refiere, el cual le llama a la víctima y le dice que necesitaba ayuda y que tranquilice al hijo porque estaba cometiendo ciertos actos ilícitos. Que lógicamente eso se determinará en la etapa de investigación porque todavía estamos en una etapa en la que se presume la inocencia del señor. Sin embargo, la mamá me dice yo desconocía totalmente de que le estaba agrediendo y demás cuestiones y si no, si hubiera sido así el hecho, lógicamente, ella hubiera dado a conocer a las autoridades correspondientes. Es así que la señora acude al domicilio donde se estaban suscitando los hechos, se encuentra con la mamá de la víctima. Ahora, ambas mamás le piden a la hora imputado de que por favor no proceda de esa manera. Hasta la mamá me refiere también de que se había puesto de rodillas para pedirle por favor que no lance a la hijita menor, que lógicamente es fruto de ese vínculo conyugal. Es en ese entendido que se puede presumir, la defensa considera de que se tiene que presumir también la inocencia de mi defendido en ese momento procesal. Si bien se refiere que la misma estaría por un grado de complicidad en relación al delito de feminicidio y infanticidio, la misma no ha coedubado, no ha cooperado, no ha ayudado y no se encontraba en el lugar de los hechos. Es decir, en el lugar o en el domicilio de la víctima. Ella ha llegado posterior a los hechos que ya estaban siendo suscitados. Lo cual se tiene que considerar toda vez de que no nos olvidemos que en procesos penales se tiene que definir, cada quien tiene que asumir su responsabilidad de acuerdo a los actos que realiza. Si bien la mamá progenitora de la hora detenido preventivo le ha llamado la víctima, la misma inmediatamente ha acudido al domicilio para poder ayudar y para poder interceder. Para que su hijo no pueda realizar ningún acto ilícito. Esos son los hechos específicos o lo que me refiere la mamá del imputado. Ayer lo que me consultaba, Leonel, al momento de comenzar esta entrevista. ¿Cómo está la niña? Si es que realmente hoy en nuestra edición central habremos llegado al hospital. Yo le consultaba justamente acá al tío si se da cuenta de lo que ha pasado, considerando que hay una pequeñita que en estos momentos se debate entre la vida y la muerte. Que evidentemente una discusión de pareja ha llegado más allá. Porque la vida de una niña pende de un hilo. Los médicos están haciendo hasta lo imposible para que realmente esta pequeñita pueda continuar con vida. A toda la gente inclusive se han pedido cadenas de oración para que puedan de pronto ayudar a que esta menor se recupere. Le pedimos a usted por favor que también haga lo mismo porque la niña de verdad está muy delicada. Vamos a mostrar una fotografía en estos momentos. Esta es la pareja, María y Leonés. Ahí está la pareja, obviamente en este momento estaban juntos. Entendemos según la información que ha trascendido, que al momento de la agresión y de lo que pasó y este horror, ya eran expareja. Agradecemos mucho su presencia, gracias por haber venido y haber estado con nosotros esta noche. Está bien. Gracias. Agradecemos también a nuestros invitados, gracias a Donaldo Torres, director del Ciclú, a María Luisa Herrera, abogada de Julia Barra Pacheco, y a la fiscal también que nos acompaña, fiscal del caso Verónica, gracias por haber estado con nosotros hablando acerca de este tema que ha causado indignación al país. Realmente es terrible lo que hemos vivido, lo que ha sucedido, y creo que todos lo que queremos es que esta niña se recupere, esta pequeñita que no tiene la culpa de absolutamente nada. Ojalá, ojalá que se recupere. De verdad que no hay justificativo para eso, de verdad. Bueno, vamos a cambiar de tema, ¿les parece? Hablemos acerca de algo que está generando también polémica en la ciudad de La Paz, malestar por diferentes sectores. La Federación de Juntas Vecinales de La Paz se queja, esto por el incremento de la tasa de aseo urbano. Vamos a ver la nota y después ya estamos con el alcalde de Imanales. Fue todo lo ocurrido en la alcaldía paseña, empujones, gritos, insultos e incluso algunos intentos de agresiones. Todo por el incremento de la tasa de servicios de aseo urbano. Yo, como paseña, como madre, tengo el mismo derecho de los que están ahí adentro para saber cuántas mentiras más va a decir a la población paseña. Un préstamo que el día de ayer han aprobado. ¡Con pista! ¡Que vas a mentirar! ¿Qué vas a decir a los paseños? ¡Ya puedes dejar de escuchar! Desde el municipio se informó que la tasa mencionada subió entre 77 centavos y un boliviano con 76. La actualización tributaria lo único que ha hecho es cumplir una norma de carácter nacional. La anterior actualización pagaba 2.10 bolivianos. Con la actualización realizada va a pagar 2.87 bolivianos. Sin embargo, los concejales del MAS que ingresaron a huelga de hambre califican la medida como atentatoria contra bolsillos de los paseños. No existe una razón alguna, ni técnica, ni legal y mucho menos social para meterle la mano al bolsillo a los paseños y paseñas con fines absolutamente mezquinos. La basura ya es un ámbito que genera muchísimas observaciones y además representa la erogación de millones de bolivianos para el municipio de La Paz. Además, la alcaldía de La Paz evalúa iniciar un proceso al exalcalde Luis Revilla por no actualizar la tasa de aseo urbano en pasados años, tal como lo establecería la ley y cuyo incremento genera protestas. Vamos a hablar acerca de este tema con el alcalde de La Paz, Ibanarias, a quien ya tenemos en contacto vía Zoom. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por aceptar nuestra invitación. Alcalde, vaya problema el que ha generado este anuncio, ¿no? Bueno, es una... A ver, la mentira tiene patas cortas. Dijeron primero que se había incrementado 84%. Y confunden 77 u 84 centavos con 84%. Una confusión total. Estamos cumpliendo una normativa que nos permita prestar un servicio en el tema del recojo de basura más adecuado. El servicio del recojo de basura de La Paz no es el mejor de América Latina ni de mundo, pero sí es uno de los mejores de Bolivia. Y estamos en constante ajuste. Estamos mejorando, por ejemplo, el recojo en las villas, en las áreas periféricas, con terza, estamos con La Paz limpia en el centro. Es decir, estamos avanzando. Entonces, la huelga de hambre, lo que están haciendo, hoy día ha sido totalmente rechazado y con contundencia. Dado que estamos aplicando una norma, pero que yo vuelvo a decir, nada está escrito en piedra. Lo que buscamos es mirar hacia adelante. Detrás de todo esto está un objetivo central, ahogar a la ciudad de La Paz. Están igual mintiendo sobre el crédito que hemos sacado, el crédito que ha sido aprobado por 175 millones, para que La Paz pueda mirar hacia el futuro, para que hagamos obras con amor, hagamos obras importantes. Entonces, hay todo un proceso de confabulación que, sumado hoy día, por producto de la manifestación masiva que ha habido, espontánea de la gente, hacia esta constante obstaculización, ha habido una acción, yo diría, de apoyo. Hemos tenido, hoy día, yo en la noche he recibido, él llegó a mi casa y me llama mi esposa y me dice, negro, hay una citación a la Fiscalía para mañana. Pero, ¿cómo le dice? Normalmente citan con 48, no, es para mañana. Tengo que estar mañana en la Fiscalía nuevamente. Es decir, y todo por unos problemas que he tenido, dícense en el Ministerio, por mal uso de bienes públicos, en fin, una acusación. Entonces, es todo un proceso de desestabilización que está lleno de mentiras y no mentiras. La mentira tiene patas cortas, le he dicho. Ellos han convocado hoy día a una vigilia a su huelga de hambre y yo quisiera que vaya a ver ahorita cuánta gente está haciendo la vigilia. Están más solos que nadie, porque la gente entiende que esta es una indexación, ni siquiera es subida, no es impuestazo, es una norma nacional. Impuestos internos, es decir, en diciembre ha sacado la ley, y en base a esta ley una indexación, por ejemplo, al impuesto del consumo específico y al impuesto al viajero. Es decir, esto es una norma nacional que tenemos que aplicarla y yo no estoy violando, porque sabe que si yo mañana no aplico esta norma, los primeros en decirme incumplimiento de deberes van a ser precisamente los del partido de gobierno. Bien, alcalde. Y usted, por favor. Alcalde, buenas noches. Si nos permite, por favor, le comento que hemos realizado una pregunta en las redes sociales para que la gente pueda contestarnos. Y dice lo siguiente. ¿Estás de acuerdo con el incremento? 21% dice que sí y un 79% dice que no de la gente que nos ha inscrito a nuestras redes sociales. ¿Qué le dice a la población que está respondiendo de esta forma? Nosotros lo que pasa es que está guiada por una mala información. Si a usted le dicen que le van a quitar su casa y que tiene que vender su casa para pagar el impuesto, por supuesto, usted va a decir que no. Si le dicen que le están subiendo 84%, usted va a decir que no. Pero fíjese, si usted pagaba 2 días, normalmente el rango de la gente más pobre está en este de 0 a 50. Pagaba 2 días y ahora paga 2.87. Son 77 centavos. El otro rango es de 51 a 100 kilovatts de energía eléctrica. Pagaba de 4 a 5, 76. Un boliviano con 76. Pero claro, si le dicen que le están subiendo al 70, 80%, usted, por supuesto, está ahí un proceso de desinformación. Podríamos tener eso con las juntas vecinales y vamos a bajar a explicar con mayor detalle este tema. Alcalde, cuando dice que esto está armado, ¿armado por quién? Por gente que no le importa la paz. Lo que le importa es hacer politiquería. No le importa, por ejemplo, la inversión que vamos a hacer de 175. También han sacado una mentira. Diciendo que esos 175 millones que haya sido aprobado por el Consejo, lo vamos a usar en salarios. Cuando todo es a inversión. Y diciendo que yo me he sacado el préstamo. Yo no puedo sacar ningún préstamo. Todo para sacar un préstamo vía banca privada. Uno tiene que ir al Ministerio de Finanzas, hacerse aprobar el Ministerio de Finanzas. Le dice, sí, usted tiene capacidad de enredamiento. Luego tenemos que ir a los bancos y decirle a los bancos, ven el manejo que hacemos del municipio. Y nos dice, sí, ustedes están haciendo un manejo responsable. Les prestamos. Luego pasa al Consejo y el Consejo aprueba. Pero andan diciendo por ahí de que no, de que este crédito es para pagar salarios. De que nos vamos a desrochar. Como si todo tiene nombre. Toda la inversión que vamos a hacer tiene nombre. Están, han movido las juntas escolares, diciéndoles que no hacemos inversión en educación. Antes, el gobierno municipal anterior destinaba para cada unidad escolar 3.000 bolivianos. Por supuesto, con 3.000 bolivianos. Para esa fracción no alcanza para que cambian algunos focos. Hoy, con este crédito, estamos invirtiendo 20 millones de bolivianos. Una inversión significativa para pagones escolares. Permítanos, por favor, estamos con nuestra unidad móvil también desde la alcaldía. A ver qué es lo que está sucediendo. Porque un sector rechaza justamente este incremento. Fernando Cortés. Así es, Bania. Bueno, esta noche serán 5 las personas que se van a sumar a esta huelga de hambre. Como ustedes ya lo podrán apreciar. Además, otras han venido a apoyar a las concejales con lo que se han declarado en huelga de hambre. De ellas están acá con una protesta. ¿Cómo está, concejal Paco? Muy buenas noches. ¿Cuál es su protesta? ¿Qué es lo que piden ustedes? Muy buenas noches a todos nuestros hermanos y hermanas televidentes. Bueno, en esta oportunidad nosotros lo que pedimos es que no se toque el bolsillo de los paseños y paseñas. El día de ayer nosotros hemos instalado este piquete de huelga justamente porque estamos molestos también. La forma arbitraria y dictatorial con la cual se ha impuesto esta resolución municipal que va en contra de la economía de los paseños. No era el momento, señor alcalde, de que usted pueda poner en pie esta resolución toda vez que estamos reactivándonos recién económicamente. Y aunque no lo creo, el peso a peso que los paseños y paseñas ganan en el comercio, gremiales, transportistas, afectan al bolsillo de los paseños y paseñas. No es como él dice, son centavos, setenta centavos que van a ser la diferencia en su economía. No es así y por lo tanto también reprochamos la actitud violenta por la cual nosotros hemos tenido que atravesar como concejalas. Hemos hecho un piquete de huelga de manera pacífica y estamos aquí para denunciar esas actitudes violentas, misógenas, machistas que han tenido los funcionarios públicos a la cabeza del señor Arias. Y nosotros no lo vamos a permitir, lo denunciamos públicamente ante la población paseña. Bueno, si me permiten, compañeros, vamos a mostrar un poquito también las carpas que se han instalado. Son cuatro las que se han instalado acá en el ingreso del Palacio Constitorial, donde van a pasar la noche cinco personas. Y bueno, también estamos contando a las concejales. Concejal, ¿cómo está? Muy buenas noches. Hoy es su segunda noche que va a pasar acá. Buenas noches a toda la población paseña que queremos tanto y a quienes estamos dispuestas a defender hasta las últimas consecuencias. El alcalde ha emitido una resolución atentatoria al bolsillo y a la economía de nuestra pasividad. Y aquí estamos las mujeres de lucha, pero también con nuestros hermanos y hermanas que nos apoyan y que, por supuesto, han venido a inyectarnos fuerza, a sumarse a esta protesta pacífica, pero muy contundente, que lleva consigo la voz de nuestro pueblo. Fernando, ¿por qué sería un impestazo para que las personas lo han dicho? Dime, Leonel. Sí, si le podemos pasar quizás el auricular a la concejal para que se le pueda hacer alguna consulta, hacer una pregunta. ¿Es posible? ¿No se escucha? ¡No se escucha! Ya te escucho. Ya te escucho. ¿Qué tal? Gracias, concejal. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros aquí en vivo. Le habla Leonel Frances. Una consulta. ¿De cuánto a cuánto está subiendo? No hablemos en términos porcentuales. Hablemos en bolivianos. ¿De cuánto estamos hablando? Claro. Claro que sí, querido Leonel. Gracias. Les voy a poner bien sencillo. El análisis está vinculado a la ordenanza municipal que estaba vigente el 2007 versus la resolución administrativa que ha puesto arbitrariamente en vigencia actualmente el señor Arias. Haciendo el análisis comparativo, tenemos un resultado de un incremento de 84% para los vecinos y vecinas y de un 112% para el sector empresarial e industrial. Eso quiere decir, hermano y hermana, que si usted pagaba 10, va a pagar 18. Si usted pagaba 100, va a pagar 80. Pero no es solamente eso. Ese incremento va a tener una incidencia sobre los precios de la canasta familiar. Permítanos, por favor, concejal. El pollo va a subir todo lo que está vinculado al poder adictivo de la población. Concejal, permítanos. La respuesta del alcalde Iván Arias, por favor, adelante. Alcalde, lo vemos que usted se está, bueno, asentando la cabeza. No sabemos al respecto de las declaraciones de la concejal. No, no, simplemente sorprendido por el nivel de mentira que se dice. Vuelvo a decir, si usted consume de 0 a 50, pagaba 2.10, ahora va a pagar 2.87 bolivianos. La inmensa cantidad de población está en ese rango. De si usted consumía de 51 a 100 kilovatts para pagar de 4, va a pagar 5.76, 1.76 de incremento, y en el primer caso 0.77. Es decir, cuando uno habla con la verdad, tiene otra actitud. Cuando uno miente, 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 por supuesto, ya no hay razones. Y por supuesto, nosotros estamos ya, como ya le he dicho, hemos tenido esta tarde con la FJUV, y vamos a hacer una socialización, no solamente de esto, sino también del crédito que ha sido aprobado, y hemos establecido un cronograma, hoy día hemos empezado en Macrocentro, mañana estaremos en otros macros y explicar. En todo caso, vuelvo a señalar, nada está escrito en piedra. Yo, si el gobierno nacional decide que esta ley ya no se aplica, yo por supuesto, yo voy a ser el primero en eliminarla y acatarla. Yo soy el que tiene que acatar las leyes, porque si no, tenemos problemas. En todo caso, no quiero seguir con la sarta de mentiras, porque nos hace daño, y no hablar con la verdad es lo mejor siempre. Yo estoy dispuesto a escuchar a todos, y hoy día hemos estado en una zona muy seria con las juntas vecinales, y efectivamente hemos ido aclarando todas estas juntas. Gracias le decimos a la concejal, también al alcalde, lo cierto es que se ha conocido de que es justamente el tema, se tiene que realizar esta actualización por norma. Ahora, lo que están criticando justamente, o critica una de las concejales, es justamente de que no es el momento para hacer este incremento, ha señalado. Esperemos que lleguen a un acuerdo, ¿no? Que este encuentro entre las autoridades de aquí en vivo pueda, por supuesto, ya poner solución a este problema. Que tengan humo blanco, porque la gente se está confundiendo más. Sí, eso es. Ese es el problema, ese es el programa, el problema, perdón. Nos vamos a la pausa, chicos. ¿Qué programa, oye? No apto para cardíaco, la verdad. ¿Qué programa? ¿Agüita? Gracias al alcalde, nosotros tenemos el alcalde, de la concejal también. Que les vaya bien. Queridos amigos, estamos en la primera precarnabalera en Santa Cruz de la Sierra. Vamos a conversar con todas las personas que asistieron a este recorrido para preguntarles qué fue lo que más les gustó y quién es la barra más alegre. Cuénteme, ¿qué tal le pareció la primera precar? Bien bonito, colorido todo, todo bonito. Muy bueno. ¿Qué fue lo que más les gustó? Todos los paletas, bien organizados, todo. El grito, ¡que viva carnaval! ¡Que viva carnaval! Cuénteme, ¿qué tal le pareció la primera precar? Así es, espectáculo. Así es. El grito, ¡que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! Me gusta muy bonito esto, ¿para qué? El grito del carnaval. ¡Que viva el carnaval! A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¡Un, dos, tres! ¡Que viva el carnaval! Esto es excelente, no hay tierra como mi tierra, Santa Cruz, ¡viva mi tierra cruceña! ¿Ya ha extrañado usted el carnaval? No, pues yo todo, como todo un camba, todo un cruceño de pura cepa. ¡Que viva el carnaval! ¡Que viva el carnaval! ¿Qué fue lo que más les gustó? Todos los balés, los trajes, muy bonitos. Todos estaban bonitos, los bailes como lo hicieron, muy bonito todo. Todo esto de la pandemia no se pudo hacer el otro año, pero este año fue muy hermoso el carnaval. Yo creo que Santa Cruz esperaba todo esto, mucha gente, todo el mundo con su barrijo, todo el mundo accedió por sus puntos correspondientes. Y la verdad que tenemos folclores cruceños, que es espectacular hoy día, fue 100% folclores cruceños, 100% vestimentas cruceñas, y bueno, tenemos mucho que mostrar, yo creo que este va a ser el inicio de muchos carnavales que tienen que transformarse en un patrimonio de la humanidad. Ahí está el carnaval en Santa Cruz de la Sierra, en los preparativos de alegría, y ese señor que decía, ¡ah, de pura cepa! Pues el like, que soy... Pero por otro lado, hablemos de la fuerza del carnaval orureño. ¡Eso, muy bien! ¡Nos encanta, nos fascina! Y esos pasitos con esa matraga que no puede faltar. ¿Qué dicen los bordadores? ¿Qué dicen aquellos que están ya comenzando a preparar todos los trajes, las botas? ¡Ah, para qué dejar mi oruro, para que dejar mi oruro! Un saludo a Zed Mayura. Hablemos, sí, de los bordadores, hablemos de los trajes, hablemos de toda esta confección. Los preparativos ya están casi listos. Gracias a Milenka Ramírez, nuestra periodista en Oruro. Gracias, querida Mila. A ver si nos mandas unos apesitos en toda la cobertura que estás haciendo. Pero cuando estamos hablando del carnaval, ya hemos revisado lo que sucede en el oriente, lo que pasa en el occidente en Oruro, pero también acá en La Paz, porque tenemos ya a las ganadoras y lo que va a suceder en algunos momentos, nada más, cuando se escojan a los personajes, están con nosotros, ya Jessica Cerrillo Aguilar, soberana del carnaval Paseña 2022. Chicos, un aplauso para ella, por favor, y también para Jimena Mendoza, predilecta del carnaval, y este pepino del año pasado que está a punto ya de entregar la banda. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Estoy muy feliz por ser la soberana del carnaval 2022. Me imagino, pepino, tú que estás con ese chorizo ahí, ¿a quiénes vas a ir a golpear por acá? Que no sé a mí, porque dicen que cuando tú golpeas, hay guagua. ¡Uy! Cuando yo te hago luego, te hago la bala. ¡Ja, ja, ja! ¡El chorizo! Sí, dice que cuando te da con el chorizo, hay guagua. ¿Cuántas has dejado del año pasado? ¡No! Bueno, respecto de las pandillas, los han aspirado, porque hay que ser responsables. ¡Ah, papito, sí, tú sí te cuidas! ¡Ay, cuidado, 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 cuidado la pantalla, por favor! Y por este otro lado ya tenemos a Jimena. Jimena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto estar acá compartiendo la alegría y obviamente disfrutando el carnaval. ¡Carritos! ¿Qué tal dice que si te choca con eso estás fregando? ¿Por qué no? A ver, ¿qué cosa te pasa? Una que te choque nueve meses, listo, ya vas a estar fregando. Ya no vas a poder ir a coquetear. ¿Para noviembre ya con guagua? Ya. ¿A vos ya te ha pegado? No, todavía no, más bien. Ay, ¿cómo andas? Pues así, ay, esquivándole. No quiero después ir a meter la pata. Esto es el matasuegra, no es chorizo, ¿no ves? Matasuegra, así se llama, ¿no ves? ¡Defendí los dos, como quieras! ¡Ay, no, no, no! ¿Qué te pasa, hermano? A ver, ¿qué te pasa? Tal, ¿pa' qué dejes de ser chula? No, 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 a ver, aquí, mamita, la estamos entrevistando. Ah, ¿cuándo se van a elegir ya los personajes? Ustedes ya han sido seleccionadas, pero falta nos presentar. Claro, el día de mañana va a ser la presentación y el viernes ya se va a decidir quiénes son los nuevos representantes de este 2022. Perfecto, chicas, ¿les parece que se hace una pasarela, por favor? Una pasarela, por favor. ¡Adelante! ¡Eso! ¡Ah, la soberana del carnaval y la predilecta! ¿Qué te parece, Carlitos? Ay, son un 10. ¿Vos? Yo les doy un 10.5. Ay, mira, qué coche, yo ya les pongo un 11. Yo un 11.5. Yo les pongo ya 15, yo una medalla de sobre 10. 16, 16.5. Está, está bien. Bueno, aquí está el pepino. Vaya a golpear a los camarofos. Ay, necesitan ellos. Sí, sí, sí. Dicen por allá. Necesitan guaguas. Así es como nosotros vivimos el carnaval aquí en Molincio. Le agradecemos a nuestros invitados. Y este pepino, que está grave aquí en el programa, escapen de su chorizo. ¡Ay, venido! Que vaya donde leen la baña a ver a cuál le pesca y al año, guauí. ¡Eso es chavo, señor! Este espacio fue auspiciado por... Elimina el miedo a los males carnavaleros. Es de Droguería Indy, porque con salud todo es posible. Los carnavaleros de Bolivisión. Bueno, Leo, te voy a contar el caso. Es una historia de una pequeñita de tan solo nueve años que pidió auxilio. ¿Sabes para qué? ¿Qué le pasaba? Para evitar que su propia madre siga golpeando a su hermano de 11 años. Qué terrible. Vemos la nota. Solo le pegué a mi hijo, nada más. ¿Por qué le hagas arretada? ¿Por qué? ¿Por qué se le hagas arretada? No, no, no. ¿Quién al hogar? ¿Pero qué se le hagas arretada, amigo? Ocurrió en Santa Cruz. Las imágenes son sorprendentes. Esta madre hizo todo lo que ve a su hijo de 11 años. Amenazó con acuchillarlo a él y a su abuelo. Todo porque el menor hizo caer un cajón. Se evidencian hechos de las agresiones físicas en el rostro. Se ve que él mismo no podía emitir palabras en ese momento. Y obviamente estaba en una situación también de crisis nerviosa por las circunstancias que se habrían dado en este momento. Ante esto, su hermana menor llamó a la policía y lo salvó de una mayor agresión. La madre del menor, quien también presentaba alitosis alcohólica, va a decir, aliento alcohólico, fue a prender, argumentando ella que solamente habría golpeado a su hijo. La madre fue enviada a la cárcel de Palmazola con detención preventiva. Sin embargo, este policía nunca se olvidará de esta imagen, ya que el pequeño se quiebra y lo abraza como si fuera su padre. Incluso le pidió no volver a ver a quien decía, mamá. ¡Ay, Dios mío! Qué imagen, ¿no? Hoy estamos con el protagonista de esta historia, el sargento Efraín Castillo Llanque. Biasumna está con nosotros desde Santa Cruz. Este momento me imagino que ha sido muy conmovedor. El niño estaba temblando, estaba asustado. Sargento, ¿cómo está? Muy buenas noches, Bania. Efectivamente, las escenas que se puede ver, es un poco desgastador, ¿no? Poder ver a un niño que se encuentra maltratado, lesionado, y ver al policía agradeciendo el auxilio que se le está brindando. Y ese motivo, ¿no? Incluso como ser humano, ¿no? Poder notar el sufrimiento del niño, el momento que estaba pasando. Pero en sí, nosotros como funcionarios de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia, hemos actuado, ¿no? Con el procedimiento de manera inmediata. Efectivamente, a un pedido de auxilio de su hermanita menor, que con la ayuda de la sirvienta, llaman a la policía. Nosotros salimos en su auxilio de manera inmediata. Y nos sorprendimos, ¿no? Que al entrar, el cuadro era muy desgastador. Sargento, ¿sabe qué? Las imágenes a mí me han hecho llorar. Porque, nada, veo ese abrazo espontáneo, ¿no? Esta es una grabación que se nota que no está montada, que no es que está armada. Es una grabación súper casera. Hasta incluso se nota que está filmada con un celular que tiene una baja calidad de grabación. Y se ve ese momento y ese abrazo. Y no pude evitar pensar, ¿qué va a pasar ahora? En realidad, ahora viene lo duro. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con esta mamá? ¿Va a tener que hacer un tratamiento psicológico? ¿Qué va a pasar con estos niños que sufren este maltrato? Con la madre que preguntaba, ¿por qué me están arrestando si estaba golpeando a mi hijo? Como diciendo, estoy haciendo lo correcto de una forma tan natural. Lo decía, ¿por qué me arrestan? Estoy golpeando a mis hijos. Hacía, diciéndolo como si estuviese, como si fuese normal. Normalizando una conducta que es totalmente reprochable. ¿Qué va a pasar de acá en adelante, sargento? ¿Qué va a pasar? Efectivamente, las instituciones públicas que son de nuestro estado, como ser la policía, el Ministerio Público, la Defensoría de la Niñez, son encargadas de velar, proteger y dar seguridad al niño. En este caso, el niño ya está a resguardo del papá y la mamá está ya con una detención preventiva. Efectivamente, ¿no? Los niños tienen que tener una terapia psicológica de asistencia, ¿no? De poder contener, sobre todo, los momentos traumáticos que han vivido en ese momento o que posiblemente ya estarían viviendo, ¿no? Que eso es un tema netamente investigativo. Sargento, buenas noches. Esto Ruriarte les saluda. Ese momento, y la imagen lo refleja muy bien, el comportamiento del niño lo que hizo fue abrazar lo primero que le daba seguridad. Qué pena que esta que no es madre, es simplemente progenitora, haya actuado de esta forma. Ahora, ¿quién va a tener la tutela de este pequeñito y de la hermana? ¿Hay algunos otros familiares? ¿Va a ir a un hogar de acogida? No, sí. Y ha habido una audiencia cautelar. Y tengo entendido que el papá ha solicitado, ¿no?, tener la guarda de los menores. Y efectivamente, ¿no? Yo creo que también él lo va a solicitar ante la instancia pertinente que se puede hacer en materia familiar, donde por estos hechos que se puede notar, ¿no?, que es un delito de violencia contra la familia, y en este caso a un menor. Yo creo y estoy seguro que el juez de familia va a poder dar la guarda y tutela efectiva de los menores a papá. Pero, en todo sentido, la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia está haciendo seguimiento y control, ¿no?, y en este caso, ¿cómo están los niños? Mediante la Defensoría de la Niñez. Bien. Sargento, gracias por haber estado con nosotros. De verdad, ha sido un gran gesto, un ejemplo el que hemos visto, el momento en el que este pequeñito... Vamos a ver, mire la imagen. Ingresa la policía, arrestan a esta mujer que estaba golpeando a su hijo, y mire cómo el pequeño, maltratado, que estaba siendo maltratado, se abraza del policía. Las cosas que verán los efectivos policiales también de la FEL, se ven, me imagino, por... Y qué pena que seas, ¿algo qué? Las cosas. Tu mamá. Sí, eso es algo triste, ¿no? Qué triste. Gracias, Sargento. Una vez más, pausa, ya volvemos. Más de esta noche, porque le ponemos ritmo aquí en vivo. Estamos con... ¡Mara Cumpana! Querido chico, por favor, haz la invitación para que la gente nos acompañe. Ahora, gracias a Dios, regularizando lo que es el trabajo, la maratón de trabajo, mañana tenemos compadres, una fiesta privada con mi amigo Eduardo Terán. El día viernes, el día viernes invitamos a Piratas, estamos en las precarnavaleras, y el día sábado, compadres, versus comadres en Achocaya para la Ceci, nos estaremos compartiendo el escenario con muchos artistas, y después a Discoteca Dubái. Discoteca Dubái, ya es para amanecer, el 19 es el domingo. Confirmando el domingo, nos vamos a la Frater, al último comité, a lo que es Orú. Por Dios, a ustedes hay que regalarles energizantes, maca, cúrcuma, bueno, de todo, para que se cuiden todos. No importa, pero ya volvimos a trabajar. Con todas las energías nozaleras. Quiero dar unos saluditos, perdón, a la familia Flor Delgado, a la familia Flor Delgado, a mis compadres, mil amores, a todos esos chapacos, que mañana estamos chupándonos la vida por su compadrita. Perfecto. Muy bien, querido hermano. Chicos, bienvenidos una vez más. Me gusta que vayan. Bienvenidos, compadritos. Están muy guapos. Arranquemos de una vez. La música suena aquí en vivo. Vamos ahora... ¡Malacúmala! ¡Malacúmala! Con un nudo en la garganta, con el alma hecha a pedazos, solo quisiera decirte, no te he olvidado. Ha pasado tanto tiempo, desde el día que... Tú te fuiste de mi vida, no supé entender. Yo no sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño. Solo quisiera decirte cuánto te extraño. Que mi vida ya no es vida, desde que no estás. Solo vivo en el recuerdo de la soledad. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar mi corazón, mi cuerpo entero. Pero tu recuerdo viene a molestarme, y me susurra en el oído que aún te quiero. Mara con bala, con sentimiento. Yo no sé si fue mi culpa, o en qué cosa te hice daño. Solo quisiera decirte cuánto te extraño. Tengo ganas de volver a enamorarme, pero siempre tu recuerdo me lo impide. Tengo ganas de hacer el amor con alguien, y el fantasma de tu cuerpo me persigue. Tengo ganas de volver a enamorarme, entregar mi corazón, mi cuerpo entero. Pero tu recuerdo viene a molestarme, y me susurra en el oído que aún te quiero. Y me susurra en el oído que aún te quiero. Hola amigos, ¿cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos al Centro de Datos Meteorológicos de Bolivisión. Quiero darles un consejo. El éxito no se mide por lo que hayas logrado, sino por los obstáculos que hayas superado. Espero estén teniendo un increíble miércoles todos ustedes. Ahora sí, acompáñame a conocer cuáles serán los datos del tiempo para el día de mañana. Arrancamos con el eje troncal en esta parte del país. Amanecerán con tormentas eléctricas. Tome sus previsiones en estos tres departamentos. La Paz, la temperatura mínima será de 5 y una máxima de 16 grados. Cochabamba, la temperatura mínima será de 12 y una máxima de 25. Santa Cruz, la temperatura mínima será de 21 grados y una máxima de 34. Sigamos conociendo, por favor, en esta segunda sección los datos del tiempo para el día de mañana jueves. También tormentas eléctricas en esta sección. Potosí, la temperatura mínima será de 3 y una máxima de 13 grados. Oruro, la temperatura mínima será de 6 y una máxima de 19. Chukisaca, la temperatura mínima será de 10 grados y una máxima de 21. Sigamos conociendo, por favor, en el resto de los departamentos del país. Vamos en esta tercera sección. En todo el país tendremos tormentas eléctricas el día de mañana. Tomen sus previsiones, por favor. Pando, la temperatura mínima será de 21 y una máxima de 30 grados. Beni, la temperatura mínima será de 23 grados y una máxima de 33. Tarija, la temperatura mínima será de 13 y una máxima de 20 grados. Amigos, vacunarse es un acto solidario para protegernos a nosotros mismos y a los demás. Evita el contagio y la propagación del COVID-19. Ahora sí, los dejo con los datos extendidos y los invitamos a seguir disfrutando de toda nuestra programación. ¿Qué estás haciendo? Pará, pará. Dejame, dejame, pará. No, hay un ladrón que te puedo abrazar. No, hay un ladrón en el set. ¿Qué es esto? Tú me has dicho que te puedo abrazar. No, para abrazar, pero tú me estás polsiqueando, hermano, me doy cuenta. Tampoco no hay gran cosa ahí. Es verdad. No, mames, no hay nada. Todo vacío está. Ese es tu trajecito, creo que es para lucir nomás a tu empresa que te viste. Te presento a mi cuate el doble ancho, alias el panza loca. ¿Cómo está doble ancho, mi querido? ¿Por qué le dicen doble ancho? No entiendo. Claro, yo tampoco, no sé por qué. ¿Por qué me dicen panza loca? Tampoco lo sé. ¿Por qué será? Claro que tengo el pupu de oro yo. ¿El pupu de oro? Tengo el pupu de oro. Más bien ahí, generador tapa. Este chango se está haciendo el gil. ¿Por qué? Porque este un tiempo ejercía la misma profesión. No, no, jamás. Por culpa de este no se ha ido mal en algunas cosas, te voy a contar. ¿Cómo? Yo robaba corazones. Ah, sí, seguro. ¿Qué pasó? ¿Por qué le pones? Una vez hemos entrado a chorear un banco, te voy a contar. ¿Y? Con este gil. ¿Qué pasó? Este es bien temático, es este chango. ¿Por qué? Al salir ya nos estábamos yendo con todo el billete y le gusta leer letreros a este estúpido. Ya. Y se ha puesto a leer un letrero que decía antes de retirarse del banco, cuente todo su efectivo. No, Carly. No, no, no. El tipo todo que nos ha costado chorear ahí, hasta eso ha llegado a la polinista. No, quietas. Más bien, ¿dónde vas a presentarte? Porque, a ver, más hildo todavía, roba y luego se presenta. ¿Qué pasa eso? Roba y toca el timbre, diría mi padre por ahí. Me voy a presentar este fin de semana en el alto, te cuento. ¿Qué lugar? En el Teatro San Gabriel. Son tres obras en un solo espectáculo. ¿Cómo es eso? A ver, ¿qué obras? ¿Cómo es? Falso Conejo se llama una obra. ¿Cómo vos? Un éxito tuyo. Es como más o menos. Un falso Conejo. Falso Conejo, sí. Déjala así, déjala así. Después a la otra se llama Tóxica, donde yo estoy actuando. ¿De Tóxica? No, 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 yo actúo en la obra. No conozco otras tóxicas. ¿Y la...? Se parecen a ciertos changos. ¡Eh! ¡Mamá! Déjala así. ¿Y la tercera? El Rigucho se sacó la lotería, se llama. ¡Eh! Miradita. Perfecto. Se presenta en tu teatro San Gabriel. En la ciudad del Alto. Eso. Sí. Sábado y domingo la gente paga una entrada y ve las tres obras. Muy bien. A las siete de la noche. Muy bien, fantástico. Héctor, ¿vas a ir a San Gabriel? Y no solamente yo, también mi querida Laurita Lafayi, que ya está con nosotros en este contacto Zoom, que se prepara para el carnaval. Yo esperaba verte ya de China Morena, qué sé yo. ¿Cómo estás, Laurita? Buenas noches. Cuéntanos un poquitito de sus preparativos. Bueno, ahí ustedes pueden ver a Laura que ha estado ya en algunas otras presentaciones, obviamente rumbo al carnaval de Oruro, lista y preparada, con absolutamente toda la indumentaria necesaria. Además que Laurita es muy guapa. Ahí pueden ver algunos vídeos, es más, de las anteriores entradas al carnaval de Oruro, donde estaba Laurita Lafayi, a quien le mandamos un beso enorme. Laurita, hola, buenas noches. ¿Nos escuchas? Hola, mi amor, ¿cómo estás? Buenas noches. Un beso gigante a toda la gente que está en el estudio. Qué gusto de nuevo estar así, aunque sea conectados por la tecnología, porque nos vimos la última vez acá en Fake Bowl. Pero ahora para hablar del carnaval, qué emoción, ¿no? ¿Cómo te sientes? Siempre estás guapa y divina. ¿Qué halagos más te puedo dar? Oye, ¿y vos así de choco me quieres hacer la competencia? No, 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 lo mío es blanco, lo tuyo es rubio. Porque tú te habrás cambiado de look, ¿no? Dice que cuando se cambia el look es porque se cambia de amores, así que bueno. ¿Qué me contarás? Tú te cambias constantemente. Contanos un poco de tus preparativos a Oruro. Estoy súper feliz. Te cuento que recibí la invitación de la mejor morenada de Oruro, los Socanis. Estaré con el bloque Los Ancestros. Para mí es un gran honor. Pues tú sabes que el carnaval de Oruro es un patrimonio cultural donde le decimos al mundo, estos somos, esta es nuestra tierra, esta es nuestra música, nuestros folclores. Pues representar a esta morenada, hacer el recorrido y llegar además a los pies de la mamita del Socavón, para mí, sin duda, es un honor. Me siento muy contenta. Son varios años que no bailo en Oruro. Hace unos, por lo menos, a ver, no sé, deben ser ya unos ocho años. Es mi última participación en Oruro. Y después aquí en Urcupiña, pues he tratado de estar algunos cuatro años, creo. Así que entenderás mi emoción después de tanto tiempo. Volver a pisar esa tierra hermosa y pues bailar con la banda, con la alegría de la gente. Más que ahora todos estamos como que extrañando tanto el carnaval, justamente por esto del túnel y demás. Entonces, por supuesto que tiene un significado aún más importante para todos los que amamos nuestra cultura y nuestras raíces, ¿no? Así es mi querida Laurita. Ahí están las fotografías y de verdad, muchas felicidades, éxitos. Como te decía, siempre estás guapa. Un aplauso para Laurita Lafaye. Gracias. Tenemos otro contacto con Laura. Un abrazo y beso enorme hasta Cochabamba. Chao, Laurita. Chao, mi amor. Gracias. Un beso para todos. Chao, mi vida. Chao, corazón. Bueno, véngase todos por acá. Un aplauso, por favor, para Bania Borja. Ay, gracias. Que nos ha estado acompañando durante este tiempo. Bania, gracias. Gracias, gracias de todo corazón. Te vas a pedir perdón. No, mentira. Gracias. Ay, qué lindo. Qué lindo. Gracias, chicos. Son un equipo maravilloso. Gracias, Hans. Gracias, Berito. Gracias, Jessy. Gracias, Neso. Gracias a todos, de verdad. ¿Ya se siente bien, tranquila? Sí, sí, sí. Bania, escúchame, ya que te vas, ¿por qué no miras a la cámara a uno y le contás el chiste que te conté? No, porque no lo sé, no me acuerdo, pero te prometo que cuando me invites voy a volver. Vamos, listo. Vamos, querida Bania, ha sido un placer tener aquí. Igualmente, eres una gran profesional y una gran persona. Son muy buena onda. Gracias. Me caen muy bien. Igualmente, chicos, de verdad, a meterle con todo porque es un equipo maravilloso. Me encanta. Gracias. Chicos, y gracias a la teoría. Cuatro estaciones que han hecho posible. Reitero a la teoría, cuatro estaciones que han hecho posible que le podamos entregar más bien este buquete. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Bienvenida siempre. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes. En el estado, mantiene tan rey tunda. Bienvenida a nuestro mundo. Bienvenida siempre. Bienvenida a nuestro mundo. Y con promiso, yo quiero hacerlo. ¿Qué cosa? ¿Cuál? Bania canta muy bien. Si hacemos un especial de karaoke, tienes que venir. Dale eso. ¿Ya ha quedado conmigo? Sí. Si hemos ido alguna vez al karaoke, no saben. El viernes, el viernes, hacemos un especial de karaoke. Y su canción favorita es una de Alejandra Cusman. Ah, ¿cuál? Voy a decir cuál. Hasta ahí me quedo, no puedo decir más nada. Sí, está gemonés. Y mañana, sí, mañana ya está la Miriam acá, así que bueno, la vamos a recibir. Qué lindo también, bueno. Nos despedimos. Chao, chachitos. Gracias a ustedes. Voy a ir chavo.